vamos a comenzar la misma y pregunta Fernando Calle de Caracol Radio. Profesor Miento, ¿Qué tal? Buenos días. Yo solamente de parte mía eh felicitarlos por esa valentía suya del grupo que han sacado resultados sufriendo pero los han sacado y ahí están. Profe, este fútbol colombiano pide muchos resultados de afán y cuando las cosas se consiguen de afán a veces del todo no se pueden hacer bien. ¿Cómo está? Fernando, muy buenas tardes hombre, un gusto estar con ustedes, siempre pues atento y gracias a ustedes por la posibilidad de conversar permanentemente. Sí, aquí el fútbol, el fútbol moderno y en este momento pues en el fútbol colombiano, sí, obviamente que hay un afán y en medio de ese afán eh hemos logrado resultados importantes eh gracias a a la actitud o la disposición de los jugadores, creo que a un manejo que creo que tiene también mucha validez en en la comprensión que hay entre lo que uno quiere y lo que ellos realizan. Eh bueno, ustedes le agregan a eso valentía, nosotros hemos tenido resultados importantes y apuntamos a a que el grupo sea lo más coherente posible en entre lo que uno quiere y lo que ellos en este momento son capaces de dar. Uno exige, pide y apuntamos obviamente a los resultados, pero en ningún momento dejamos de de pensar en lo que es el fútbol moderno, nosotros vamos de de menos a más, me parece que primero para para encontrar un buen funcionamiento, ellos han tenido una muy buena actitud, hemos logrado que el equipo sea sólido, que haya un en este momento un mismo vocabulario que nos esté la nos esté dando la posibilidad de de ser coherente en el terreno de juego. Hay veces esto se puede confundir con que con que Nacional o que la gente opinia o que la gente vea que Nacional es defensivo, no. Nacional es un equipo que a que uno le apunta que sea lo más moderno, simplemente que sea ordenado, una cosa es ser defensivo y otra cosa es ser ordenado, yo quiero que Nacional sea ordenado y para eso la palabra ordenado en el fútbol moderno obviamente busca los resultados y cierto afán, son valientes y el grupo es valiente, es atrevido, tiene jugadores que que pasan con mucha velocidad el ataque y cuando se pierde el balón hay tareas y funciones que creo que el fútbol las debe cumplir, el fútbol moderno y le estamos apuntando a eso. Obviamente que hay que estar permanentemente insistiendo porque hay que generar un estilo y vamos a ver cómo lo vamos logrando, pero hasta el momento pues yo creo que lo que Nacional ha hecho es bueno, es importante gracias a la actitud de ellos, a la información que hay y al conocimiento que cada uno de ellos ha prestado o ha puesto al servicio de la institución, yo creo que Nacional en este momento en la medida que juegue de esa manera va a adquirir y va a seguir creciendo y sobre todo en el respeto de un trabajo que ellos consideran que es bueno y que obviamente la gente ve y pues si no están de acuerdo yo creo que no es fácil ganarle a Nacional. Pedro, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pedro, quería preguntarles si recuerda algún torneo con la tabla tan apretada como en estos momentos y si eso va a llevar a que estas fechas que faltan se jueguen de manera, se jueguen de manera abierta o más especulativa. Muchas gracias. Bueno, el tema, el tema de Nacional es que sea capaz de jugar de la misma manera. Yo pienso que en la medida que nosotros vayamos trabajando le vamos dando, aparte de los resultados, un estilo Nacional, que sea un equipo coherente, agrupado, fuerte y yo nunca había visto realmente un torneo con tantos equipos allí peleando. Eso obviamente que obliga, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a que hay que sumar y nosotros le apuntamos permanentemente a los tres puntos en su efecto. Si es uno, pues bienvenido sea también. Creo que quedan siete fechas, 21 puntos y yo no pienso en eso. Yo pienso en que hay que ir a jugar con América o contra América o con América para lograr los tres puntos. Paso por paso. Pregunta José Luis Salarcón de ESPN. Se prepara John Gutiérrez de RSN Radio. Gracias, David. Hola, profe. Saludo cordial para todos los compañeros, todos los colegas. Profe, primero, si me permite dos rápidas. Primero, un análisis de este América de Cali, lo que ha sido la evolución desde que llegó el profe Guimarães. Y segundo, si en esta seguilla de partidos que se vienen, vamos a seguir viendo una metamorfosis en la parte táctica del equipo. Más variantes como las que vimos en el compromiso anterior, profe. Bueno, voy a empezar por el tema de la metamorfosis, cierto. Nacional en este momento estamos trabajando para darle la fortaleza que requiere el fútbol mundial. armar y tener la gente con la actitud permanente de que cuando se pierda la pelota haya una figura armada para poder descomponerla y empezar a recuperar la pelota. Y obviamente le apuntamos también a una intensidad que va acompañada de esa de ese cambio de actitud de cuando se tiene la pelota a cuando hay que recuperarla. Y obviamente cuando la tenemos que seamos lo más rápido posible que haya esa intensidad en la tenencia de balón, en la posesión del balón, que no sea un fútbol cancino, de pases cortos solamente, no. Que haya una comprensión de juego que sea aprovechada por la condición y la técnica de los jugadores, recuperar la pelota, el espacio reducido para poder traducir ese cambio en una velocidad. Velocidad es precisión y que haya esa intensidad que la va generando el espacio. Yo con sin espacio realmente queda bastante difícil, pero intentamos con la técnica, los jugadores, que el equipo sea lo más intenso posible en pasar al ataque. Pregunta Nelson Ospina, Deportes Chicho Betancur, se prepara Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Muy buenos días, David, para mis compañeros y para Pedro Sarmiento. Profe, usted habla de de la comprensión del juego. Eso también hay que trabajarlo en los jugadores porque de pronto hay elementos que pueden absorber más bien las ideas más rápidamente y otros que de pronto se tenga que ser más específico con ellos en las ideas que uno le está expresando para para que el equipo funcione bien en el terreno de juego. Bueno, sí, cuando cuando hablamos de comprensión del juego va de la mano la posición del balón para tomar buenas decisiones en espacio reducido o en espacio abierto y comprensión del juego también es la 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 forma, la mecánica que el equipo tiene que que el equipo tiene que tener presente permanentemente en cómo recupera el balón, en qué zona y con cuántos jugadores. Entre entre más cercanos estemos obviamente vamos a ser vamos a ser mucho más difíciles para el rival y podemos a través de la táctica obviamente jugar mejor y a través de la táctica dificultad ponerle la dificultad al rival y nosotros ahorrar por decirlo así o administrar bien lo que es la condición física que nos rinda porque pues en esta seguida de de partidos también hay que tener en cuenta el tema físico y usted sabe que si uno está bien físicamente obviamente que le fluyen muchísimas cosas la inteligencia para manejar la pelota y mejor la comprensión del juego y obviamente también el armar una figura que sea lo más coherentemente posible y lo más constante durante los 90 minutos y y y y